Hola amigos, bienvenidos a otro video. Una creadora de contenidos, más conocida como Noanji, estará realizando varios directos. Y nos estará entregando, algunos accesorios límites gratis para todos nosotros. Estos accesorios estarán disponibles uno cada día en determinada hora. Estaré dejando los horarios de los países en la descripción del video. Así que estaremos atentos, en el momento que se han lanzado los accesorios. Si deseas, puedes unirte a nuestras transmisiones en vivo, todos los días por este canal. Para este, y otros accesorios en las cuentas regresivas que tenemos. Si les gustó nuestro video, no se olviden de darle like. Suscribirse a nuestro canal. Y por último activar la campanita, para más noticias de accesorios completamente gratis. Eso fue todo amigos, hasta la próxima.